Con el cariño y el sentimiento de siempre, les cantan las herederas de Estonia Morales. ¡Siempre con amor! ¡Solo para ti! ¡Y las palmas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Fuerza, madre y vueltecita! ¡Fuerza, madre y vueltecita! ¡Fuerza, madre y vueltecita! Amor, no tenemos por qué, arrepentirnos de lo que nos pasó, llorar no sirve de nada, sabes muy bien, todo lo perdimos. Por tu culpa, por mi culpa, en el amor los dos perdimos. Por tu culpa, por mi culpa, en el amor los dos perdimos. Después de tanto amarnos, un día dejamos de querernos, no sé qué nos pasó, tú y yo retrasamos en el amor. Las promesas de amor, el viento se las llevó, y hoy solo quedan recuerdos de nuestro amor. Amor no tenemos por qué, arrepentirnos de lo que nos pasó, llorar no sirve de nada, sabes muy bien, todo lo perdimos. Por tu culpa, por mi culpa, en el amor los dos perdimos. Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por mi culpa, en el amor los dos perdimos. Y los brazos arriba y las palmas arriba, que suenen, que suenen, que suenen. Por tu culpa, por tu culpa, por mi culpa, en el amor los dos perdimos. Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, en el amor los dos perdimos. Y nos vamos por todo el sur del Perú, Juliaca, Puno, El Aguadero y La Rinconada. Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, en el amor los dos perdimos. Y nuestros hermanos de la vida, por tu culpa, en el amor los dos perdimos. Están bailando, están gozando, están moviendo, esa cintura, esa cadera. Ponete así, ponete así, ponete así, ponete así. Inconfundiblemente, ellas son las herederas de Sonia Morales. Sí, señor. Sí, señor.